¡Muy buenos días gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos al canal. ¿Cuál es el canal en el que estamos? Ah, viajes y música. Bueno, este es un nuevo canal que tenemos. Hemos salido un poco a viajar. Estamos en las sierras de Barker. Ustedes no van a poder ver mucho, pero este, bueno, el primer video es al amanecer. Nosotros estamos viendo que es una maravilla, pero las cámaras no logran tomar todavía. Y bueno, hemos parado un ratito aquí a hacer un poquitito de música. Así que bueno, le invitamos a que vengan a recorrer por aquí y si no en el canal hoy vamos a subir más videos que vamos a ir recorriendo. Vamos a hacer una vuelta de varios kilómetros. Estamos en moto. Y bueno, vamos a tocar algo de música. Así que bueno, bienvenido gente. Vamos a tocar algo de música. Vamos a tocar algo de música. Bueno, este ha sido el primer video de la mañana entrando un poco en calor. Ya vamos a poner un poco más resina al arco. Y bueno, viajando gente, disfrutando. Ya nos tomamos unos mates. Les comento que le erramos. Creíamos que hoy amanecía como a las 5 y media de la mañana. Salimos a las 5 de la mañana. Y bueno, ya hicimos como 6, 7 kilómetros de un terral terrible. Y bueno, lo tuvimos que hacer de noche. Llegamos, no habíamos traído mucha linterna que digamos de la potente porque creíamos que ya íbamos a llegar. Y no, amaneció como a las 6 y algo. Así que bueno, estamos fuera de onda. Se ve que no nos levantamos muy temprano que digamos todos los días. Entonces bueno, suponemos que amanece a las 5 pero no. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo videíto. Muchísimas gracias por verlo. Hasta luego.